Gracias Noe. Y para contarles en este caso que el próximo 25 de agosto, ese día jueves, será la sentencia por la mega causa La Perla. Allí tendrán el resultado 16 causas judiciales entre las cuales se encuentra la de José Peco Duarte. Por ese motivo está con nosotros acompañándonos Clarisa Duarte, su hija. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paula. Esta es una causa que se hizo esperar 40 años. Sí, exactamente. Vos lo dijiste, es una causa, una sentencia que va a ser hecha por un tribunal de la democracia, que eso es importantísimo, que han pasado muchos años, pero que la memoria sigue viva y que se va a condenar al terrorismo de Estado en Córdoba. El terrorismo de Estado que cuánto daño ha hecho en la vida de muchas personas y que hemos, desde los organismos de derechos humanos, siempre apostado para que estos juicios se reabran y también poder contar en ellos cómo fue la metodología del terrorismo de Estado, qué pasó con... saber qué pasó con las víctimas, que en su caso hay veces que no es posible porque, bueno, no tenemos los cuerpos y eso es una gran deuda que tenemos, ¿no es cierto? Pero estoy con una especie de alegría, si se quiere, en ese sentido, una alegría vivida desde un punto de vista de lucha, de lucha, de militancia. Y estoy un poco dolida también porque ir a pedir justicia por mi papá, que fue algo grande, fue algo que cambió mi vida, pero bueno, me trae muchos sentimientos de angustia por no tenerlo, ¿no es cierto? Fue difícil crecer sin padre, ser hija de desaparecidos, ese rótulo. Sí, sí, exactamente. Si hay algo que nos estigmatizó mucho la dictadura es a los familiares, digamos, siendo hija, que a lo mejor decían cosas por la televisión, que era una propaganda que tenía la dictadura. Nosotros nos vimos estigmatizados con rótulos que, bueno, que fueron muy difíciles de sacar y aún hoy hay veces tenemos que lidiar con ese tema también. En el caso particular mío, mi papá era no docente de esta universidad, por eso cada vez que vengo es como encontrarlo a él, más en el aula que está al frente, que lleva su nombre, José Alfredo Duarte, porque es verlo, él disfrutaba mucho de su trabajo, también apostó a salir a hacer trabajo social en las villas. Si hay algo que a él, digamos, le gustaba, era militar y lo hacía desde su forma de ayudar al prójimo, digamos. Era una persona muy humilde, había sufrido en carne propia lo que era ser hijo de laburantes. Bueno, tenía su trabajo, pero además quería ayudar al otro para que, bueno, tuviera una conciencia también de lucha sobre sus derechos, tuviera, no sé, nivel de educación, porque también estaba en los talleres de alfabetización, estos que salían de la universidad, digamos, devolverle a la población lo que la población le daba. Y él, bueno, sumó ese compromiso ahí. Es importante, Clarisa, contarle a la audiencia que Peco tenía 26 años cuando desapareció. Sí, tenía. Era muy jovencito, pero ya tenía una importante trayectoria en este trabajo social. Y también contarles con orgullo que empezó trabajando en el comedor de nuestra universidad y después siguió en imprenta. Por eso la fuerte presencia de él hoy en espacios que llevan su nombre, como es el caso, y vos lo mencionaste, del aula mayor. Sí, exactamente. Si hay algo que yo siempre digo, desde que se inauguró el aula, por ejemplo, ese día, que no pude hablar por la emoción, porque este tema me hacía mucho mal a mí hablarlo, o sea, me causaba tanta emoción que no podía ni siquiera decir una palabra. Y que yo dije que no lo pudieron borrar del mapa porque él estaba más presente que nunca. Y eso es lo que siento, digamos, que en todos los espacios él está. Que la dictadura no lo pudo sacar, que no lo pudo dejar en las sombras. Y que, bueno, que él tuvo una vida, una vida, tuvo una esposa, tuvo una hija, fue hermano, fue hijo, fue amigo. Y si a él, digamos, lo llevaron, fue por sus ideales políticos que tenía, sus ideales de cambiar el mundo, como muchos dicen, pero lo quería, digamos, en realidad él. Y quería hacer, digamos, el bienestar común, en eso bregaba. En el momento en que lo desaparecen a tu papá, iba con tu mamá, con Susana Miranda y con vos en sus brazos. Sí, sí, exactamente. La historia comienza alrededor del año 75, mediados del 75, en donde él es amenazado por la AAA. Hay allanamientos en la casa de, tanto materna como paterna, de mis abuelos. Nosotros vivíamos un poco en la casa de mi abuela paterna y en un caso de mi abuela materna, no teníamos una propiedad, vendría a ser. A raíz de que después algunos de sus compañeros son encarcelados, nos tenemos que ir, digamos, clandestinamente a un campo que es el campo de mi bisabuelo, que era el abuelo de mi mamá. Ahí en ese campo, digamos, la situación se estaba poniendo difícil, porque ya los militantes considerados de izquierda, digamos, eran el blanco fácil para irlos a buscar. En esa oportunidad, él tenía un hermano, tiene un hermano, que es policía en aquella época. Bueno, él, cuando hacen un allanamiento en la casa de sus padres, o sea, de mi abuela, a él le dicen que no se preocupara, que ya sabían dónde estaba, que lo iban a ir a buscar. Entonces, es cuando decide irse mi tío hasta el campo y decirle de esto, de que ahí ya no podía quedarse. La vida de él le estaba corriendo un serio peligro y, bueno, nosotros éramos familia, mi mamá era apenas 18 años, tenía, y yo era una bebé, de seis meses o meses no llegaba el año. Bueno, fue ahí cuando mi papá le dice, bueno, anda a verlo a tal persona, que es Julio Mazzinelli, que él puede dar testimonio de esto, y lo van a buscar al campo, en un viaje que, bueno, que tienen que hacerlo en forma, digamos, muy inusual, porque tenía que estar atento a luces y demás, porque había muchos controles. Y así logra llegar a la ciudad, no es ciudad, pero está antes de Villa María, Villa Nueva. Ahí Julio se vuelve y nosotros nos quedamos, cada cual por su lado, para no, digamos, la familia y mi tío, todos viajaban al mismo colectivo, pero hacían como que no se conocían, digamos. También porque mi tío en ese momento era policía y, bueno, lo intentó sacar a mi papá. Llegados a Córdoba, imagínate que la situación económica de mi papá no era la mejor, porque había quedado sin trabajo y siempre hemos sido de hogares, digamos, humildes. Entonces, con lo poco que había, teníamos que ir y pedir alojamiento y, aparte, que en la situación que estábamos, que no era fácil para algunos recibirnos. Así y todo, nosotros estuvimos parando en algunos lugares y en la casa de mi padrino, que era un tío de él, es donde lo secuestran y, bueno, aparentemente, por la forma en que fue el secuestro y demás, lo llevaron ahí a Campo de la Ribera. El primero de marzo de 1976 y yo tenía un año y dos meses, más o menos. Clarisa, te invito a que compartamos en algunas imágenes quién era José Peco Duarte. Bueno, bueno, dale. Les contamos que nace el 15 de agosto de 1949 en Río Cuarto y desaparece, como bien vos decías, Clarisa, en marzo de 1976 en la ciudad de Córdoba. Tenía 26 años. José Alfredo Duarte el Peco era un muchacho rebelde y risueño, libre como el viento. Todos los días, con su característica alegría, llegaba a cumplir su tarea en el comedor universitario y tiempos después en el departamento de imprenta. Además de su actividad laboral, se internaba en los barrios más humildes de la ciudad asistiendo a los necesitados. Pasa que al Peco, quizás por su modesto origen, le dolían los pobres. Su compromiso y solidaridad social generó en él una conciencia política que lo llevó a ingresar a los 21 años a la juventud peronista. Su escasa talla contrastaba con su valentía, así como cuando entraba a la cancha de número 9, poniéndole el pecho a cuanto gigante lo marcara. Y el Peco jugaba y soñaba. Soñaba con ganarle por goleada a la pobreza, esa que a cada paso le ponía desafíos cuando ayudaba a los indigentes. Porque los sueños, de tanto insistir, se hacen realidad. Y eso el Peco lo sabía. Pero la sombra del horror acechaba de cerca los ideales de José Duarte. Es visto por última vez el 1 de marzo de 1976. En el año 2000, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto propuso que una aula emblemática del campus, como es el aula mayor, llevara su nombre. Los universitarios pasan muchas veces enfrente del aula mayor, sea por una colación, una disertación o una clase teórica. Sea como fuere, ven allí el nombre de José Alfredo Duarte. Hay una vida y un desaparecido tras esta denominación. Parafraseando a Mario Benedetti, José está en algún sitio, buscándose, buscándonos, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizás convaleciente de su muerte privada. Esta es la historia de un héroe desconocido, uno de esos que no saben jugar sin poesía. Muy bonito. La verdad que recién veía ahí la foto, la foto que estábamos con mi mamá, y bueno, yo muy bebé, y bueno, es la única foto que tengo con él. Esa foto, con esa foto en la mano, yo le pedí al tribunal por justicia, porque no solamente se lo llevaron a él, sino también me enfermaron a mi mamá, porque mi mamá quedó muy mal después de su secuestro. Le robaron todos los años de juventud, y me robaron a mí también, todo lo que fue la infancia, y crecer con un papá desaparecido. Con esa foto familiar, yo le pedí al tribunal de la democracia por justicia. Fuiste criada por tu abuela. Sí, en realidad, cuando ocurrió el secuestro, nosotros nos venimos de Córdoba a Río Cuarto, ayudados por mi tío, y mi mamá, como ella estaba muy aterrorizada, estaba muy mal, y la familia pensaba que también a ella la iban a venir a buscar, se encierra en mi casa, casa de mi abuela, digamos, donde ella había crecido, por cinco años. Y vos decís, cinco años, adentro, pero que ella no veía la luz, digamos, no, del sol, porque a lo mejor pensaba que la iban a delatar. Fueron años muy crudos, porque mi mamá hacía, yo me acuerdo de niña, haberla acompañado, inclusive, haciendo promesas de rodillas, creía mucho en Dios, para que mi papá volviera. O sea, y era una forma, todas las noches íbamos con un cuadrito y yo la acompañaba a ella. Ella, digamos, me trasladó toda esa espera de mi papá. O sea, ella no dijo, bueno, lo secuestraron y lo mataron, y bueno, y así pasó. No cerró esa puerta. No, no cerró. Se lo esperó. Exactamente. Bueno, y así toda la familia, hasta cuando después pasó la democracia, que vino la democracia, y empezaron a averiguar y ver, a ver dónde estaban los posibles NGN, hubo esperanza de que él, digamos, poder encontrarlo vivo, con vida, ¿no es cierto? Y fueron años muy crueles, porque yo a lo mejor salía a jugar, y qué le decía a mis amiguitos, digamos. Soy una nena de cuatro o cinco años, a lo mejor, cinco años, ponele. Sí, sí. Le digo, la palabra mamá, digamos, no estaba en mi léxico, porque yo no podía decir que mi mamá estaba adentro. Claro. Porque, bueno, era una cuestión de cuidarla, ¿me entiendes? Entonces yo decía que, bueno, estaba con mi abuela, mi abuela tampoco le decía abuela, le decía lela, pero digamos que a mi mamá la tenía como anulada, que no se podía decir la palabra mamá, y bueno, la palabra papá tampoco estaba, porque el papá estaba desaparecido. Bueno, y así en la escuela, con algunas estigmatizaciones que fueron dolorosas también, y que, bueno, se los pará los cuento, no es para decir nada sobre la escuela, pero qué han ocurrido, que me han puesto que soy hija de prof, por ejemplo, o cosas de los que hemos tenido que también lucharon nosotros los hijos desaparecidos, los hijos de detenidos políticos, que esta estigmatización estaba mandada desde una propaganda, ¿no es cierto?, de la dictadura, en la población, que a lo mejor solamente veía eso, no la culpo a la población, pero a lo mejor solamente veía eso, y no veía lo que estaba ocurriendo con estas familias, con estos familiares, porque si vos te pones a pensar, el Estado también hizo un abandono con respecto a nosotros. Mamás enfermos, no podíamos llevarla tampoco, o no podían, digamos, porque yo era muy chica, a internar siquiera, porque se tenía el miedo de que ahí iban a decir, bueno, esta persona viene con tal caso, y bueno, ahí la iban a, no sé, detener por alguna causa. Un daño que no concluye solamente con la desaparición de la persona, sino que se prolonga en el tiempo y afecta a todo el contexto. Sí, exactamente. A la pareja, a la familia, a los hijos. Sí, a lo que se tiene que vivir. En tu caso es un referente de lo que ocurrió con la mayoría de los desaparecidos. Sí, sí, exactamente. Mi mamá, hay veces, por su enfermedad, no es cierto, pero ella siente que volvió a mi papá. Volvió y habla con él, y a lo mejor le pone, no sé, supongamos un plato o algo, y también es triste ver eso, porque vos decís, su mente quedó allá. Atrapada en ese momento. Atrapada en ese momento. El dolor, te puede marcar. Es que fueron cinco años de encierro. Fueron cinco años, sí, sí, el deterioro de su salud, digamos, lo vivo mucho en la infancia yo, después de, no sé, ir a visitarla, los neuropsiquiátricos, porque es un problema psiquiátrico el que tiene mi mamá, aunque ahora está un poco mejor, pero no siempre está bien, ha tenido muchas internaciones, ha pasado, ha sufrido mucho mi mamá. Bueno, y verla, qué sé yo, en el neuropsiquiátrico de Córdoba, su ponte, la forma de que, lo que estaba, digamos, que no era para un niño, a lo mejor ver a su mamá así, pero bueno, yo le quería ver a mi mamá, y bueno, cosas muy fuertes, digamos. Esto que vos nos contás, Clarisa, y lo agradecemos, porque hay que desnudarse frente a cámaras, desnudar eso que uno siente, que lleva muy hondo, que cala muy profundo. No, sí, sí. Agradecidos, porque uno ni siquiera lo imagina, uno conoce lo que habitualmente llega a través de lo mediático, y que hace referencia a hechos puntuales, casos concretos, lo informativo, lo que vende, o lo que está en la agenda periodística en ese momento. Así que agradecidos de esta participación tuya. Sabemos que no fue fácil también ser testigo del juicio por la mega causa de estos 16 casos que van a tener sentencia ahora próximamente. Sintéticamente, ¿cómo fue? A mí me convocan a la audiencia del 24 de junio del 2014, año 2014. En un principio, quien hace contacto conmigo, porque ya habíamos estado hablando con los fiscales y demás, sobre elevación de la causa a juicio. Pero es la coordinadora del equipo de psicólogos de la ciudad de Córdoba, que tiene, el Tribunal Federal tiene, digamos, este tipo de programas. Es un derecho que vos tenés. Si lo querés, digamos, lo podés usar, y si no, no es una obligación. Entonces, ella se contactó conmigo, diciéndome que, bueno, que iba a testiguar, a dar testimonios, hecho que para mí me pareció muy importante, si bien me causó mucho miedo, ¿sí? Mucho miedo del poder de decir todo, digamos, no miedo de la situación, sino que necesitaba, digamos, un tipo de preparación aparte, si bien yo a mi historia la traigo de chica, la dictadura siempre estuvo en mi casa, digamos, se hablaba de dictadura y así. Pero bueno, era ir y contarle al Tribunal todo lo que nos había pasado como familia, y contarle al Tribunal también sobre la vida de mi papá, quién había sido Peco Duarte. Entonces yo lo tomé como algo, cuando ella me dijo que el Tribunal, en realidad el fiscal Facundo Trota, que cuando yo lo veo, él me dice que el Tribunal me quería escuchar. Entonces, yo sentí como que también se estaba haciendo justicia, aunque sea, eso mismo, ya la convocatoria a mí, era un acto de justicia. Se han esperado muchos años, como vos decías, pero bueno, yo pude estar ahí, ser testigo por lo que le pasó, digamos. Cuando yo tomo, retomando esto, digamos, de la coordinadora, ella me pone, digamos, en conocimiento cómo sería la estrategia de trabajo, viajo a Córdoba, me entrevisto con ellos, que eran dos psicólogos que estaban a cargo, Mariano y Janina. Después ellos vienen a visitarme acá a Río Cuarto, como para decir una preparación, de que bueno, por ejemplo, te decía, mira, la sala es así, vos tenés que doblar para allá, o te vas a encontrar con tal cosa, es como darte ese apoyo, digamos, no es para nada de lo que vos tenías que decir o no tenías que decir, sino que es eso, es el acompañamiento psicológico que me sirvió muchísimo y que agradezco que haya tenido un programa así, digamos, el Estado. Y después cuando voy a declarar, también me sumo al programa de protección a testigos, que eso es otro programa, en donde son policías, digamos, preparados para este fin, para estar en los casos de lesa humanidad, que ofrecen eso, digamos, la protección. bueno, son los que después, digamos, la primera entrevista que yo tengo ahí, cuando llego al hotel, después me pasan a buscar ellos, porque tengo que ir todos con ellos, digamos, cuando vos aderís al programa, y bueno, algo muy fuerte, porque no estaban vestidos de policía, yo no tengo absolutamente nada, nada en contra de nadie, digamos, es más, creo, en la buena policía, pero bueno, íbamos hablando, íbamos como distendidos, y yo tenía mucho nerviosismo, me acuerdo, de haber tenido eso, de todo lo que había preparado antes, porque esto fue el conocer el personaje, digamos, de solamente, qué sé yo, hablar con un amigo de mi papá, ya a mí me, era muchísimo, era no sé, como parte de la vida, entonces, me resultó así como decir, bueno, era toda una experiencia, que no había vivido también. ¿Cuántas vivencias, Clarice? Sí, muchas vivencias me produjo esto. ¿No pensaste en escribirlas? Sí, las hice en una memoria de audiencia, memoria de audiencia, para, bueno, relatar todo esto que me estaba pasando. Después, cuando voy a la declaración en sí, bueno, entramos por otro lugar, ¿no es cierto? Hay un protocolo, que tiene la misma protección a testigos. Me encuentro ahí, con el equipo de psicólogos, que eran Mariano y Janina, y bueno, ahí nos abrazamos, y me dan un caramelo, estaba acompañada con mi marido, y mi hijo, mi hijo Estefano, que, bueno, tenía seis años en ese momento, y Catrina tiene un año y algo, o sea que no estaba ahí. Pero, bueno, estaba acompañada por ellos, hasta el momento, de tener que ir a la sentencia, digamos, porque, como es un menor, no iba a poder estar, y bueno, entonces yo le decía, bueno, mientras mamá está acá declarando, vos vas a jugar en la placita. Entonces, vos decís, bueno, ¿cómo es la vida, no? Porque vos estás jugando en otro lugar, y bueno, yo tenía que estar en esa tarea, digamos, tan importante para mí, que era dar a conocer lo que nos había pasado a nosotros. Y dos cosas muy valiosas, ver jugar a tu hijo, y hacer eso, ¿no es cierto? Que en su momento le pasó a tu mamá, en la espera. Exactamente. De Peco, y verte jugar a vos. Que no lo pudo hacer, que no lo pudo hacer realmente. Clarisa, ya para finalizar, ¿qué esperas de esta sentencia, del próximo jueves 25 de agosto? Y yo espero un fallo, no sé si llamarlo favorable, pero es un fallo, que es una reparación. Y pienso que al estar en un tribunal de la democracia, que por lo tanto que ellos lucharon, va a tener una jornada histórica, no solamente para Córdoba, sino para el mundo, donde se están juzgando los crímenes cometidos en el terrorismo de Estado, en la provincia de Córdoba. Y eso tiene mucho significado. Y también aprovechar para contarte que en aquella oportunidad la universidad me acompañó, como siempre nos acompaña a la familia, nosotros nos sentimos muy acompañados, que fueron los chicos de la agrupación Peco Duarte. yo cuando estoy en esa audiencia, o sea, esperando la audiencia, porque era el primer testigo, me dicen los chicos del equipo de acompañamiento psicólogo que estábamos ahí, fíjate por la ventana. Yo me fijo por la ventana y veo el transporte de la Universidad Nacional de Río Cuarto. y no sabes lo mucho que fue y significó, porque era mi papá estando ahí, ¿me entiendes? Y bueno, y ver bajar a familiares que habían viajado, familiares detenidos por naciones políticas, expresos, todo el colectivo que viajó, digamos, de organizaciones sociales, los chicos de hijos también estuvieron. Encontrarme toda esa gente allá para pedir justicia por él, fue mucho y muy valioso, la verdad que sí. Y bueno, yo creo que no podemos irnos sin mencionar que esto no termina acá, que hay un grupo de gente que está trabajando con la intención de llevar a los colegios, a instituciones, todo este conocimiento, dar a conocer y a entender quiénes fueron estas personas, por qué desaparecieron. Sí, exactamente. Esa es la tarea que a ustedes les toca, ¿de quién más? Sí, nos toca, bueno, estamos en la Multisectorial por los Derechos Humanos de Río Cuarto, como bien dices, es multisectorial, varios sectores que están acompañando en esto y vamos a estar saliendo a escuelas, como decir, con videos, explicativos, contando nuestras experiencias y aparte, darle el significado que se merece, digamos, lo que es un juicio de lesa humanidad, que hay muchas personas que no lo saben y lo importante que es para la democracia, ¿no es cierto? También se van a llevar actividades, no tengo las fechas, eso se va a salir, va a estar publicada en la página de la Multisectorial, pero va a haber peñas, va a haber intervenciones artísticas, murales, exposición de fotos, bueno, muchas otras cosas, otras actividades para darle presencia, sobre todo a los desaparecidos, sobre todo a las víctimas, y también generar la conciencia de que estas cosas no deben ocurrir nunca más. Clarisa, te contamos a vos y le contamos también a la audiencia que para ese 25 de agosto las cámaras de Unirío TV van a estar retransmitiendo este mega juicio y, bueno, el fallo de las 16 causas que se abordan en esa oportunidad. Sí. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias a vos. Son bienvenida cada vez que sea necesario dar a conocer y difundir esto que nos afecta a todos y a cada uno de los argentinos. Bueno, gracias a vos y agradecerle a la universidad por el apoyo que siempre nos da. Gracias. Gracias.